Del libro del profeta Joel, esto dice el Señor, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor, Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, Perdona Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señora, piédate de mí, olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Mi querido, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes en nombre de Cristo. Les pedimos que se reconcilien con Dios al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Delatamos, Señor. Amén. 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 Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Con honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 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 Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente vea que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En los tiempos de Jesús, lo religioso era muy importante. Los judíos eran, y siguen siendo muchos, muy religiosos. Muy buenos para leer la Torá, la ley, el Antiguo Testamento. Y muchos de ellos son muy cumplidores de la ley de Dios hasta el día de hoy. Había, hagan de cuenta que todo judío era medido como por tres cosas. Había tres cosas que medía a un buen judío de un mal judío. Como decían, este es un buen hombre, esta es una buena mujer, y esta no es, o este no es. ¿Y qué era lo importante para un judío en los tiempos de Cristo, cuando se escribe el Evangelio de San Mateo que escuchamos hoy? Tres cosas. La oración. Era bueno para orar. Número dos, la limosna. ¿Qué limosna tan buena da este judío? Y número tres, el ayuno. El judío que ayunaba, oraba y daba limosna era un buen judío. El judío que no ayunaba, ni oraba, ni daba limosna, era un mal judío. Entonces los judíos se esforzaban para que la gente los viera, porque era la buena fama. Era, ay, que vean que yo estoy rezando. Entonces levantaban las manos y gritaban y se sabían los salmos de memoria. Para que todo el mundo dijera, mira nomás, mira nomás don Maclovio, qué bueno es para rezar. Mira nomás doña, doña Chana, mira nomás don, don Fulgencio, doña Juana. Qué bárbara, mira nomás qué cara tiene de amargura, porque está ayunando, ni se peinó. Hoy, pobrecita, tiene cara de tristeza, yo creo que está ayunando. Ay, vele la cara. No, mi chula, así tiene la cara esa señora zafada. Así tiene cara de yegua ese hombre, por eso. Pero en aquellos tiempos la gente no se arreglaba mucho cuando ayunaba para que la gente dijera que era muy buen judío, porque ayunaba, ¿no? Y la otra cosa muy importante era la limosna. Por eso Jesús dice que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda da, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos sí les gustaba que vieran que sacaban joyas y las aventaban allí. Mira nomás qué gran limosna da, uy, este señor, qué importante es. Qué gran judío es, qué gran cumplidor de la ley de Dios. Jesús viene a darle tablazo a eso. Dice, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ahí. Yo les vuelvo a decir, en el sagrario, ahí en el silencio del sagrario, donde nadie te ve. ¿A ustedes les gusta que las vean rezando? Hay gente que sí le gusta. ¿A poco no? Hay gente que le gusta que la vean ahí que casi se le van los ojos al cielo así. Ay, Dios mío, parece la purísima concepción, ¿verdad? Hay gente que le gusta que la vean rezando. No, sí, claro. Porque le gusta lucirse, que digan, ay, mira qué santa es, mira qué santo este hombre. Mira este señor, se sabe todos los rezos habidos y por haber, es muy buen rezandero. Pues sí, nomás sabe rezos, pero vamos a la vida real a ver qué tal es y se me hace que está para asustarse. ¿No les ha pasado a alguien que se sabe todos los rezos y deja mucho que desear? Bueno, aquí no sucede eso, allá, en una diócesis de China, por allá, lejos de aquí. Y luego, también hay personas que les gusta presumir que hoy están ayunando. No deben de decir nada, ustedes como si nada, arréglense, échense aceitito en el cabello para que les brille y en la cara, cremita, su cremita ni vea y ya sean muy contentos. Ay, cómo te ha ido, muy bien, que nadie sepa, Jesús nos enseña esto hoy. Y yo les quiero decir hoy a ustedes que los judíos les gustaba hacer esto, pero ¿dónde está el problema de los judíos? El problema eran las intenciones. Ellos no tenían una verdadera intención ni de dar limosna, ni de hacer oración, ni de guardar el ayuno. La intención de ellos era que la gente los viera y que dijeran que eran personas muy cumplidas de lo que Dios mandaba. Eso era lo que le importaba al judío de entonces. Y Jesús les llama hipócritas, hipócritas, porque quieren que la gente los vea, pero no quieren, no, nomás eso les importaba, que la gente los viera. Yo, hoy es miércoles de ceniza y les voy, yo tuve un video que se hizo viral, uno de los primeros que hice, donde dije que la gente que no vaya a cambiar o no vaya a intentar cambiar en estos 40 días de cuaresma, que no vaya a cumplir las abstinencias ni los ayunos, que no vaya a misa ni el domingo, miren, no tomen ceniza. Hoy vienen a tomar ceniza, casi traen al gato para que le pongamos ceniza. Yo no sé de dónde sale tanta gente hoy, válgame Dios, acabo una misa y ya está llena la iglesia para la siguiente y todos allí, ay Dios, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. Quieren que el Padre y yo les ponga una cruz aquí, casi me dan ganas de ponérselas en toda la cara, hay unos que, híjole, son unos diablos bien hechos, me dan ganas de hacerles así la cruz de toda la cara o polviarlos todos así. Porque hay dos frases, ustedes que van a ir a misa a su parroquia, el sacerdote les va a decir una u otra frase. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dos, polvo eres y en polvo te convertirás. Son frases muy fuertes y están en la Biblia. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque una persona para poder creer tiene que arrepentirse de lo que está haciendo. No que nomás, ay vamos a tomar ceniza, es que todo mundo está. Y llega aquí fulana y mangana y perengana, llegan a tomar ceniza y salen de tomar ceniza y vuelven allá a pecar y a decir y a hablar y a ofender y a calumniar y a robar y a... ¿De qué sirvió? A ver, eh, shh, ¿de qué sirve que un hipócrita, que una persona malvada venga a tomar ceniza? ¿De qué le va a servir? Oye, fíjense nomás, hay gente que piensa que es más importante tomar ceniza que confesarse. Hay gente que piensa que es más importante tomar ceniza que casarse, como Dios manda. Prefieren vivir ahí amancebados o rejuntados o sabrá Dios cómo. Hoy hay gente que piensa que es más importante tomar ceniza que comulgar. Bueno, hay gente que se enoja porque el Padre no la da rápido la ceniza. Quieren que sea rápido, que no se tarde la misa. Díganme, si no conocen a alguien así, ¿de qué sirvió la ceniza? ¿De nada? ¿De nada? Es una práctica, es un ritual, como lo hacían los judíos, para que los viera la gente. Hoy hay personas que van a venir a misa nomás para que los vean. Porque lo que quieren es que los demás los vean y digan, ay, mira fulana. Por eso el Padre no solamente les pone la ceniza, les dice, hey, cabezona, hey, señor cabezón, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Te están diciendo, ya párale, ya contrólate, ya acércate a Dios. Deja de ser tan soberbio, tan orgullosa, tan altanero. Ya, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Las personas que vayan a venir a tomar ceniza y solo vengan a tomarla por costumbre, por quedar bien, porque me vean, porque si no me regaña mi mamá, ni vengan. ¿Para qué? ¿Para qué están ahí formadas, ahí con cara de buenas gentes, ahí? Si salen a hacer el mismo daño, el mismo perjuicio, el mismo a dañar, a perjudicar, a causar tanto daño a los demás. Debe de haber un arrepentimiento. Y les voy a hablar un poquito de la ceniza. Déjenles, traigo poquita ceniza para enseñárselas. ¿Qué les parece? Miren, fíjense nomás que la ceniza, aquí está la ceniza, mirenla, aquí está. Ya la tenemos lista para ponerla ahorita. También al Padre Arturo ahorita le van a poner en su cabeza al Padre Arturo y yo les voy a poner a todos ustedes y al ratito otra vez. Y todo el día voy a estar haciendo esto hoy. ¿De dónde viene la ceniza? ¿Cómo se hace la ceniza? Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Miren, la ceniza era una costumbre muy antigua judía y no nomás judía, sino también de todo el Antiguo Testamento de que las personas, cuando ofendían a Dios, se sentían tan mal que se vestían de sallal, o sea, una vestimenta muy rudimentaria, muy rasposa, como de isle, y luego se ponían ceniza en la cabeza. Toda la cabeza y la cara. La ceniza pica, es incómoda, es polvosa, es como un talco, pero mugroso. Y la ceniza hace que la persona se vea mugrosa, se vea sucia. Entonces las personas se ponían ceniza por sus pecados. Era una manera de hacer penitencia, pública. Cuando alguien veía a alguien con sallal y con ceniza en la cara, decían, mira, esa señora está haciendo una manda. Mira, ese hombre está arrepentido de su pecado que cometió. Qué bueno que le esté pidiendo a Dios. Era una manera de una mortificación particular, la ceniza. De hecho, hay varios ejemplos en la Biblia de esto. El rey David, cuando cometió el pecado de haber abusado de la mujer de Urias, él se sintió muy mal, se encerró, se llenó de ceniza, se vistió de sallal por su pecado, por la ofensa que había cometido a Dios. Hoy ha quedado un signo. Solamente se les pone una cruz en la frente. Les juro que hay viejos y mujeres que vienen que a mí me dan ganas de echarles a ustedes como una polviada, como si fuera talco. Quisiera mejor que hubiera como unas talqueras y echarles así. Viejo ratero, vieja floja, mitotera, mirona, coquetona, infiel, majadero, grosero, cretino, orgulloso, altenero. Echarles talco así. Quisiera hacer eso. A ver si así entendemos. Porque a mí me da tanta tristeza. Yo tengo gente que ve la misa todos los días y me da tanta tristeza saber que ven la misa y que les digo y les digo y les digo y les digo. Y salen a engañar a la mujer. Salen a robar al prójimo. Salen a vender cosas echadas a perder. Salen a la calle a ofender, a apretar el claxon por todo, contra todos, enojadísimos en la calle. Y se los digo porque hay personas cercanas a ellos o a ellas que luego me dicen. Padre, le voy a pedir que por favor no deje de predicar. Mire, yo, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hermano, mi madre, mi padre. A usted lo ve todos los días y lo ve con pasión y con atención, padre. Pero no le hace caso. Es un viejo cretino, majadero. Es una mujer cretina, majadera, padre. Por favor. Diga que la gente que lo vea le haga un poquito de caso. Y sí, yo también quisiera eso. Y si usted no va a hacer caso a todo lo que yo les digo, mejor ni digan que me ven. Mejor digan que no me ven, que no me conocen. Porque me da tanta tristeza cuando escucho a alguien. A veces yo, piensan que no escucho, pero he escuchado. Yo todos los días veo al padre Arturo. No les dan ganas de decirles, pues no se te nota. Yo todos los domingos voy a misa a mi parroquia. Sirvo en mi parroquia. Soy amiguísima del padre Fulgencio. Soy amiguísimo del padre Maclovio. Uy, no toda mi familia somos muy amigos de un padre, de un obispo, de una monja. Pero son el diablo encarnado. La ceniza es arrepiéntete y crea en el evangelio. Es cambia tu vida, corrígete, acércate a Dios. Date la oportunidad de que esta cuaresma hacer un propósito. Voy a ser menos mentiroso. Voy a dejar de tomar un refresco que me está haciendo daño. Voy a dejar de meterme en lo que no me importa. Voy a tratar de ser más amable. Voy a empezar a hacer caridad. Porque volviendo al evangelio, les digo, a lo mejor alguno de ustedes es muy bueno para hacer oración. Lo cual lo felicito. Qué bueno, ¿no? A lo mejor otro de ustedes es muy bueno para ayunar. Felicidades. Y a lo mejor alguno de ustedes es muy bueno para ser caritativo, dar limosna. Escúchenme, esto de dar limosna no es solamente a la iglesia. También usted puede darle limosna a los pobres. Porque luego yo he escuchado gente que dice, yo, yo a la iglesia no doy nada, yo mejor le ayudo a la gente. Y a veces no es cierto, nomás eso dicen. Pero ni le ayudan ni a la gente, ni a la iglesia, ni al pobre, ni al vecino, ni a nadie. Si se les acerca alguien ahí a limpiar el parabrisas, le, quítate hijo de tu sabe que, 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 que. Yo no ayudo a la iglesia, yo ayudo a los pobres. ¿Tú crees que andan limpiando parabrisas porque no hay más que hacer? Dales un peso, aunque sea, aunque sea. No les grites, no, no los ofendas. Ustedes creen que la señora que anda vendiendo naranjas o plátanos ahí entre los carros ha de ser un trabajo muy sabroso, muy, muy facilito. A lo mejor le va bien, sí, pero, pero también lleva su trabajado. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve decir que no damos caridad a la iglesia, pero tampoco le damos a nadie en la calle? Por lo regular, la gente que presume que, que ayuda a los pobres, no es cierto. Yo conozco gente, miren, y hay personas que me están viendo aquí ahorita en misa. Yo conozco señoras y señores que en una llamada, en un mensaje de WhatsApp, me escriben, ni me dicen, padre, soy doña fulana, esposa, viuda del sabe quién. Casi me dicen, soy la condesa, viuda del conde de Montecristo, de la sabe dónde, y quiero ayudarlo. Y ya, les mandamos la cuenta, pero nunca regresa nada. Y hay personas. Padre, ¿me puede mandar la cuenta? A mi familia queremos ayudar. Sí, les mandamos la cuenta. Y ándale, que mandan, qué barbaridad. Le digo, señora, este, me permite pedir por usted en una misa. Nomás no mencione mi nombre, no diga quién se lo dio. Yo quiero que Dios me pague a mí. Personas con una calidez y sin cacaraquear tanto el huevo, ¿no? Con una sensatez y con una confianza de ayudar, que es increíble la limosna que dan. Es increíble la limosna que dan. Y a veces hay quien da el dinero, pero lo da condicionado, ¿no? Yo le doy, pero, yo le doy, pero, quiero que pongan ahí en toda la banca del templo mi nombre. Grandote, así, así. Que vean que yo di la banca. Pues, ya no. Tu padre que ve lo secreto te recompensará. Pues, ya por la banca no, porque ya salió allí tu nombre. ¿Verdad que sí? Ya no hay recompensa. Yo les invito, hermanos, de todo corazón, ya me pasé de tiempo. Si vas a ir hoy a recibir ceniza, arrepiéntete y crea en el Evangelio. Acércate a confesar en la cuaresma. Busca confesarte en la cuaresma una vez. Busca dejar de hacer tanto daño. Confía en Dios. Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Yo también. No somos eternos. Ni ustedes, los jóvenes, que se creen jóvenes y que brincan y que le gozan y comen y brincan y suben y se drogan y sabe cuántas cosas hacen, también a usted se lo va a tronar un día a la vida. Acérquese a Dios de todo corazón. Gracias. Gracias.